Hola amigos de Quadrati, nos encontramos en el corazón de Nueva York, en el Times Square y en esta ocasión les voy a presentar cuatro escenas que se han grabado en este espectacular escenario. Vámonos a la cápsula. Número 4. Flash Mob en el Times Square, Amigos con Beneficios. En esta comedia romántica protagonizada por Mila Kunis y Justin Timberlake, vemos como en el intento de convencer a este último de tomar un empleo, ella lo lleva al Times Square, donde repentinamente comienza un Flash Mob con todos los ahí presentes. Número 3. El vergonzoso momento cuando Regan se pasea desnudo por el Times Square, Birdman. Esta película nos narra la historia de un actor olvidado, tratando de recuperar su fama, decide integrarse a una obra de teatro para recuperar a los fanáticos olvidados. Sin embargo un día, su bata queda atorada en la puerta trasera del teatro donde trabaja, y al tener que entrar en escena, decide correr en calzoncillos por el emblemático Times Square para poder llegar a tiempo a la obra. Número 2. La construcción. La construcción del Times Square, Lucy. Este filme cuenta la historia de una mujer que al ser inyectada con una droga, logra utilizar al 100% su cerebro. Al llegar a este punto, obtiene la habilidad de pausar, adelantar y atrasar el tiempo, y es aquí cuando vemos cómo frente a sus ojos aparece el Times Square desde sus inicios, inclusive desde antes de la era humana. La construcción del Times Square, Lucy. Este filme cuenta la historia de la La construcción del Times Square, Lucy. Este filme cuenta la historia de las lugar, Spider-Man vs. Electro, el sorprendente hombre araña parte 2. En esta cinta vemos como nuestro protagonista Peter Parker, interpretado por Andrew Garfield, se enfrenta a Electro, un villano que se alimenta de la electricidad. Ambientada en la ciudad de Nueva York, era lógico pensar que una escena iba a ser filmada en este lugar lleno de luz, lo que da pie a este primer lugar, la batalla entre estos dos personajes. ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, hasta aquí llegó este reencuentro de las mejores escenas grabadas en el Times Square. Recuerda que yo soy Iván Casimiro y nos estaremos viendo todos los jueves por Cuadratín TV.